Adiós, adiós, amada mía, adiós, adiós, amada mía, te amo. Y la palabra muere, y la distancia gris que nos aleja, Mientras odía la arena de los días, Nunca podré olvidar tu despedida y aquel último roce de tu pelo y ají canta, Mi angustia indefinido por el amor truncado y es por eso, Y reniego de mí, de tu partida, de luz convencional donde estoy preso. Nunca podré olvidar tu despedida y aquel último roce de tu pelo y ají canta, Mi angustia indefinida por el amor truncado y es por eso, Y reniego de mí, de tu partida, de luz convencional donde estoy preso. 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 De luz convencional donde estoy preso.